Hola, hola coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy Jangel de la Garza, bienvenidos nuevamente a mi canal Autos, Gadgets y Más. Oigan, pues hoy fue sábado de cacería, sábado de jardineras de la Y y pues pudimos recoger algunas piezas en acrílico, algunas muñecas y algunos otros juguetes. Vamos a empezar, vamos a empezar por este lado, tenemos esta Kabashpash, es del año 2009 y bueno este es un regalo para mi esposa, esta bonita muñeca Kabashpash del año 2009. ¿Cuánto me costó? Me costó 50 pesos, ahí la vamos a dejar. También pues nos trajimos el Jetta de Convención de México, estos vienen para la venta, Jetta Convención de México, Datsun Golf 510 y Mustang Boss 302, también de la Convención en México, año 2020 y año 2021. Estas piezas, esas tres piezas vienen para la venta, la moto de, bueno, la película Top Gun, ahorita que anda muy de moda, pues nos trajimos esta, la encontramos en su empaque retro, no está en perfectas condiciones, pueden ver que trae algunos detalles, pero la pieza, la moto, la Kawasaki, está en muy buenas condiciones, así que es otra pieza que también viene para la venta, vamos a acomodarla aquí. También, bueno, pudimos conseguir este bochito que me gustó mucho, es plástico, la base es de metal, es un bocho, imagino que es de los años 80, 70, es de la marca Tonka, ahí pueden ver, marca Tonka, voy a investigar un poco más acerca de él, más o menos de qué año es, pero ahí está, miren, está muy bonito este bocho, me gusta porque parece como que si estuviera algo aplastadito, miren, con sus llantas altonas, este mini bocho, miren, al principio cuando vi este bocho, pensé que era Micro Machine, hasta que le hice un acercamiento, y no, es Midori, marca Midori, japonés, y es de fricción, miren, vamos a verlo. La verdad que corre muy bien, miren cuánto, cuánta cuerda le doy, casi nada, y miren, está muy, muy padre ese bochito, también nos trajimos ese Mustang Stalker, con la bandera de Estados Unidos, no está en perfectas condiciones, pero, pero está bueno este Mustang Stalker igual, de los años 80's, nos encontramos también esta delivery, no sé cómo se llamen, no soy muy fan de estas camionetas, pero, me gustó mucho la, el tampo, la caricatura de Hulk, algo interesante es que miren, veamos la parte de adentro, ahí pueden ver, y tiene una escena de la caricatura o película de Hulk, miren, vamos a hacerle zoom, y ahí la van a poder ver más a detalle, ahí está, el poderoso Hulk, ahí lo tenemos, está en muy buenas condiciones, los tampos están bien, bien, bien cuidaditos, entonces, esta trae sus llantas Black Wall, y es una muy bonita pieza para la colección, de ahí nos vamos a esta Silverado, la famosa Silverado 83, que acaba de salir hace unos meses, hace dos meses, la encontramos por ahí, también nos trajimos este auto Tomica, Tomica se vendió únicamente en Universal Studios de Japón, allá por el año 2009, es un DeLorean, miren, vamos a abrirlo, no soy muy fan de Tomica, pero, pues bueno, me lo dieron a buen precio, y pues no podía, no podía resistirme a traerlo, ahí lo tenemos, muy buenos detalles, la verdad, creo que trae más detalles que el Hot Wheels, ustedes pueden verlo ahí, no me gustan mucho las llantas, pero bueno, pues así salió, la parte de abajo, aquí la tenemos, miren, vamos a darle zoom, para que vean los detalles, Tomica Tomi, DeLorean 2009, Universal Studios, estos solamente se vendieron en el parque de diversiones de Japón, así que ahí lo tenemos, también, creo que ya lo viste, me traje esta colaboración de Hot Wheels con Bandai, igual, también es un DeLorean, está muy bueno, igual de Universal, miren, este creo que también, bueno, este es más antiguo, miren, no me había dado cuenta, ese es del 2001, y es una colaboración que hizo Hot Wheels con Bandai, pieza japonesa, vendida únicamente allá, y ahí lo tenemos, en muy buenas condiciones, así que bueno, pues esta fue la cacería del día de hoy, creo que me fue muy bien, me vine rayado, como se verá, como luego dicen, la verdad creo que me fue muy muy bien, y pues bueno, algunas de estas piezas van a la venta, de hecho ahorita voy a tomar fotografías, para subirlo al álbum, así que date una vuelta a mi Facebook, búscame como Jangel de la Garza, Jangel de la Garza, ahí voy a poner fotografías y precios de estas piezas, que tengan excelente día, por favor suscríbanse, aquí en la parte de abajo, denle a suscribirse, activen la campanita, para que YouTube les avise cada que yo suba videos aquí al canal, soy Jangel de la Garza, mi canal Autos, Gadgets y más, muchas gracias porque estás aquí, y nos vemos en el próximo video, adiós.